Estamos en la Plaza Virgen de Luján, acá en la calle 30, bueno, es una plaza ya histórica, es decir, en esta manzana hay un centro cívico con todos los establecimientos de educación, una plaza que fue abandonada durante muchos años, y bueno, nosotros todos los días tratamos de ir ganando los espacios verdes para que la gente disfrute, yo digo siempre, lo importante de las plazas es que cada vez la gente tiene menos lugar, menos patio, menos jardín, y las veleras, los espacios verdes, las plazas, los senderos que hacemos para que la gente camine, son su lugar de salida, así que es importante conservarlo, nosotros le pedimos a los papás que le enseñen a los chicos a cuidarla, que es de ello, es decir, hay un playón, hay juegos, hay juegos para todas las edades de los chicos, y bueno, estamos contentos porque seguimos avanzando en el cuidado del medio ambiente, que es tan necesario, y bueno, San Fernando cada vez tiene más espacios verdes, cada vez tenemos más obligaciones porque mantener todos los espacios verdes es primero costoso, es decir, para la población que es la que lo paga, y después para estar encima en mantenerlo, ¿no? Siempre agradezco a todos los empleos municipales que tenemos, a los trabajadores municipales, que con ellos podemos hacer muchísimas obras y hacemos el mantenimiento de la ciudad.